Tuvimos la presencia de la gente que conforma el grupo Yardino Despierta, donde nos informaron, porque realmente yo desde mi punto lo puedo asegurar así, me informé sobre el proyecto de la autovía de montaña. Ellos vinieron a presentarnos toda la investigación que ellos han hecho, que bueno, nos estamos dando cuenta que difiere un poco en relación a lo que creían. Lo que ha venido oficialmente, digamos. Oficialmente se ha comunicado al respecto. ¿Qué puede pasar con estos elementos, con esta información sobre la mesa? Bueno, el objetivo que tiene el grupo Yardino Despierta es ver qué posición tiene tomada el municipio, el Consejo Deliberante y demás, en cuanto al paso de la autovía puntualmente por Villa Yardino. Nosotros más de eso no podemos, sobre el resto de los municipios no podemos influir. ¿Qué información manejan ustedes? ¿El intendente estaría a favor? No tenemos información, Dani, todavía. Nosotros hemos emitido una nota al Poder Ejecutivo, al intendente, con preguntas puntuales en cuanto a posición tomada, en cuanto a si han autorizado el uso del suelo, y no hemos recibido respuesta simplemente porque, bueno, el intendente ha viajado al exterior. Sabemos que varios de los intendentes de la zona han viajado. Entiendo que vuelve la semana que viene, así que vamos a esperar su respuesta todavía. ¿Se vuelven a encontrar con la asamblea o no? No hemos acordado fecha, pero es la idea. Y también ellos les hemos propuesto que hagan una reunión, a lo mejor en el cine, más informativa para toda la gente. Si bien ya la han hecho, a lo mejor no tuvo la difusión suficiente, porque con lo que hemos visto hoy entendemos que hay muchísima gente que está desinformada. Así que probablemente el segundo paso sea eso. Ellos organizen una charla un poco más amplia en el cine, probablemente, para informar a todos los vecinos. Venimos a informar al Consejo Liberante de esta problemática que está surgiendo a partir de este proyecto de la Autovía de Montaña, que, bueno, ya está en la zona del San Roque, ya han trabajado, han mostrado cuáles son los impactos que está generando, que son muy serios, una obra que avanza con un gran nivel de destrucción de la montaña. Y, bueno, sabiendo, enterándonos del estudio de impacto ambiental, empezamos a ver las graves problemáticas que genera, por lo que faltaba, la información que no estaba en el estudio de impacto ambiental, por la manera en que, digamos, se estaría desarrollando este proyecto, a través de las cuencas, cortando la montaña por más de 50 kilómetros, de la manera en que viene mostrando hoy en San Roque. O sea, impacto sobre todo sobre el agua, muchísimo, porque, bueno, está transversal a las escorrentías de la sierra. Habría, digamos, habría como un dique de contención a todo lo que viene bajando de la sierra. O sea, en épocas de tormenta habría riesgos de, digamos, de inundaciones, de todo tipo de conflictos, digamos, con las escorrentías. Entonces, bueno, y vemos que, además, uno de los puntos más críticos de este proyecto es que pretende pasar por un yacimiento de uranio, el yacimiento llamado Rodolfo, denominado Rodolfo, que es el más grande de la provincia de Córdoba. Es un yacimiento que está cercano a Cosquín, sobre, digamos, sobre la montaña, sobre el faldeo. Digamos, el faldeo que da del río Yuspe para arriba, digamos, donde está la circunvalación, más o menos, esa zona se llama La Mandinga. O sea, bueno, el yacimiento estaría del camino de circunvalación a tres kilómetros más arriba, para darnos una idea de dónde está. ¿Cómo ha sido la respuesta aquí en el Consejo? Ha habido mucho interés, no había mucha información, se han interesado muchísimo justamente porque no había datos, no se había explicado este proyecto de forma detallada, no tuvimos mucho tiempo, pero bueno, quedamos que nos vamos a volver a presentar para profundizar la información y, bueno, poder aclarar muchos puntos que quedaron, digamos, ahí con poco tiempo, ¿no? Va teniendo repercusión importante ya a nivel nacional en la Nación. Hoy hubo un artículo que habla de Punilla estar en pie por este tema, ¿no? Y evidentemente que, bueno, es un proyecto que se está planteando por etapas. Ese es otro punto, ¿no? En vez de plantear los impactos de todo el proyecto completo, de más o menos 50 kilómetros que sería de San Roque hasta la cumbre, se está presentando por etapas. Esto no es correcto porque hay normas que establecen que los proyectos de impacto tienen que ser globales de la obra, ¿no? Porque así se puede ver realmente cuáles son los daños ambientales que ocasiona. Y a la vez es como que las comunidades todavía no están conscientes que se nos viene, ¿no? Aquí no se sabe mucho. Está allá al fondo, está recién en San Roque, entonces como que no hay conciencia de que tenemos un proyecto que lo tenemos también nosotros. Y hay mucha preocupación por el tema del uranio porque, bueno, es un elemento absolutamente peligroso. Digamos, la autoridad, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CENE, habían decidido de no explotar ese yacimiento porque está en una zona muy poblada, está sobre la cuenca del San Roque y está sobre un material muy vulnerable a nivel meteorológico, a nivel de lluvias, porque está en areniscas, en arcillas y en margas, que son todos elementos erosionables. Justamente en la época de las primeras exploraciones, cuando hacían las trincheras para buscar los niveles de radiación y cuánto minera la vía, cuando llovía tenían que volver a cavar porque el agua se llevaba todo. O sea que es un elemento que se va a difundir en el ambiente de manera tremenda. Fernando, muchísimas gracias. Quería aclarar un punto, que es el punto crucial en el yacimiento. En el yacimiento, la CENE dice, pueden proceder con esta ruta si no tocan absolutamente, no hacen extracción de suelo. No hay movimiento de tierra, no tienen que tocar nada. Pero cuando uno ve los perfiles transversales de la obra, analiza todos los cortes, los gráficos que presenta, el mismo estudio de impacto ambiental, ve que ahí se va a extraer muchísimo. No pueden no tocar para pasar con la traza. No pueden pasarlo por arriba porque harían como una montaña rusa la ruta. Tendría que pasar arriba de las lomas. Entonces van a extraer, si desarrollan este proyecto, más de 800.000 toneladas de roca uranífera. O sea, estamos hablando de un problema ambiental y de salud pública tremendo, tremendo.